Para mí como descendiente de inmigrantes es un día muy especial este también ver todas las banderas de distintos países de los cuales vinieron quienes nos antecedieron, quienes vinieron y algunos de ellos todavía afortunadamente nos acompañan en estos días. Gente que vino de distintos lugares del mundo y, temo equivocarme, pero creo que casi el denominador común, algo que los traía todos aquí era fundamentalmente la paz. Nadie, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos no querían irse de su país de origen, pero fundamentalmente la violencia, la guerra, los expulsaba y los llevaba a vivir, a querer progresar, fundar una familia y echar raíces en un lugar del mundo donde hubiera paz. Y ese lugar era aquí, justamente, en nuestro país, era la Argentina. Todos ustedes recordarán o habrán escuchado algún relato de los abuelos, de los mis abuelos, del dolor que significaba en esas épocas, dejar el país, dejar su lugar, su tierra, sus afectos, pared, a una aventura en la cual no sabían bien cómo podía terminar. Hoy, nuestros hijos, algunos de ellos, buscan, como decía Gunter hace un rato, un futuro en la tierra de donde vinieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Porque en nuestro país, ellos sienten que nuestro país no les puede dar todo lo que ellos pretenden o lo que ellos necesitan. Quienes vinieron a esta tierra no podían tomarse un avión y estar en 12 horas en el otro lugar y empezar desde ahí y saber que por teléfono o por videollamada podían verse con sus parientes, con quienes habían quedado en su tierra. Era directamente, no tener casi noticias, sino alguna vez alguna carta que podía llegar. Pero esa sensación de desgarro que tuvieron al dejar sus países fue algo muy fuerte y que arrastraron cuando llegaron aquí. Y no obstante ello, tuvieron la capacidad y la fortaleza de trabajar todos los días para hacer de la Argentina el país que es hoy. Tuvieron la fortaleza, muchos de ellos, de venir acá, a esta tierra, a esta ciudad o a los alrededores de esta ciudad para fundar el skate que tenemos hoy y que podemos disfrutar hoy. Y que tiene muchas más comodidades de las que estos inmigrantes tenían cuando vinieron. Hoy tenemos comunicaciones, tenemos gas natural en casi toda la ciudad, agua potable, tenemos todos los servicios que estamos pretendiendo y seguimos peleando por tener más servicios. Pero en esas épocas, venir a Esquiel era estar a varios días de la ciudad de Buenos Aires, de donde ellos habían bajado de un barco y habían comenzado esta aventura de venir a la Argentina. Y lo que quiero destacar de todos los inmigrantes es que pese a todas las dificultades, entre las cuales había dificultades enormes, como el idioma, como esto que nos decía Guntas recién. Habla bien el idioma porque si no, no vas a poder seguir yendo a la escuela. Eso, más las costumbres, más las distintas culturas, más la música, más todo eso que cada uno traía desde los lugares donde vinieron, lo lograron mezclar y lograron fundamentalmente convivir en paz entre todos. Con las diferencias lógicas y los problemas lógicos que pueden haber tenido, producto de sus culturas, de sus costumbres distintas. Pero sabían que en esta tierra tenía que convivir entre ellos y con quienes ya estaban de antes, que eran los pueblos originarios. Y así lo hicieron. Y así es el esquel que tenemos hoy. Este esquel del cual me tocó dirigir desde la municipalidad los destinos estos últimos casi ocho años. Y que afortunadamente en democracia ya sabemos quién va a continuar con esta tarea que no es nada fácil, pero que tiene sus satisfacciones en momentos como este. Y por eso quiero agradecer a todos y a cada uno de los que me han acompañado en estos ocho años, a los funcionarios municipales que están hoy, a los concejales que están hoy, a los que estuvieron los años anteriores, a los que desde las distintas funciones han ayudado, no a este intendente o a esta municipalidad. Han ayudado a que esquel sea la ciudad que es hoy. A que esquel sea la ciudad que nosotros queremos, que sentimos como propia y en la cual queremos que nuestros hijos sigan viviendo aquí. Temo de equivocar, olvidarme de muchos. Y creo que la representación que tenemos aquí de todas las colectividades se refleja un poco en lo que es esquel. Esta mixtura, esta cantidad de gente que está, que de distintos lugares viene a construir algo en común y esto es lo en común que tenemos en nuestra ciudad. Así que a todos, a los comerciantes, a las instituciones, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a todos los que hacen posible que el esquel que tengamos hoy sea la ciudad que disfrutamos, les agradezco de todo corazón, profundamente, lo que han hecho por la ciudad estos últimos ocho años, los que vienen haciendo desde hace mucho. Y los invito a todos al desafío de que los próximos años sean mejores y que podamos hacer que nuestros hijos decidan quedarse en la Argentina, decidan quedarse en Esquel, echar raíces como lo hemos podido hacer nosotros y que puedan disfrutar de una ciudad como la que hoy estamos disfrutando. Muchas gracias. Bien, todos sabemos que hoy se conmemora y por qué se conmemora el Día del Inmigrante, pero me gustaría llamar a la reflexión que ya en 1812 todavía no éramos un país, no nos habíamos declarado independiente, éramos una colonia rebelde y ya llamábamos a todos los habitantes del mundo a habitar el suelo argentino. Y si nos ponemos a reflexionar, los padres de la patria eran hijos de inmigrantes. San Martín era hijo de españoles, Belgrano era hijo de italiano, Alberti era nieto de italianos. Y es que la patria, la patria se hizo así, la patria nuestra se hizo así. Después vinieron otros, muchos otros, con grandes desafíos, tomar la selva, fructificar la tierra, conseguir el agua, salir de su aislamiento, comunicarse con el resto, conseguir que los hijos estudien, conseguir que los hijos sean admitidos en las escuelas, en el lugar donde yo nací, en una época cuando los niños no sabían hablar bien el castellano, los devolvían a la casa. Entonces, la ansiedad de la familia porque sepa hablar el idioma, la madre antes de despedirlo, para ir al primer día de clase, junto con la bendición, le decía, si muy bien español esprejen, o sea, por favor, habla bien español, porque si no, lo devolvían al hijo. Y bueno, así hicieron casi todas las colectividades, así fue como se adaptaron, así fue como criaron a sus hijos, formaron esta Argentina heterogénea, esta Argentina que hoy conocimos, donde uno iba a la casa de un amigo y probaba la comida árabe y las tradiciones árabes, iba a la casa de otro amigo, probaba las comidas italianas y las tradiciones italianas, la comida española y las tradiciones españolas. Y siempre hablo de la comida porque casi todos los inmigrantes tenían la obsesión por la comida, la obsesión por lo que habían pasado, por el hambre que traían. Y también ansiaban, también querían que esos hijos, esos nietos que se integraban, conserven de alguna forma las tradiciones. Y esas tradiciones estaban en la mesa del domingo, estaban en la Navidad, estaban en las Pascuas, estaban en los casamientos, y esas tradiciones se conservaron felizmente. Y es eso un poco lo que hoy festejamos. Lamentablemente se dio vuelta, hoy por hoy Argentina es un país donde tiene muchos emigrantes, hay un millón cien argentinos viviendo en el extranjero, muchos tenemos un hijo, una hija, que decidió volver a la tierra de los abuelos, algunos lo recibieron con el cariño del hijo que vuelve, otros no la pasaron tan bien, la pasaron decididamente mal. Tenemos en nuestra América un pueblo como Venezuela que tiene 7 millones de emigrados. Según la ONU, en los últimos 8 años murieron 50.000 personas tratando de emigrar. Y la gente no se va porque sí, la gente se va buscando pan, libertad, paz. Sería muy fácil echarle la culpa al otro, pero no hay países pobres, hay países mal administrados, no hay países que la gente no quiera vivir en libertad, hay dictaduras, algunas de ellas votadas por la mayoría. O sea, mi familia vino huyendo de una dictadura que tenía el 94% de apoyo. quizás el próximo desafío de la humanidad sea impedir que haya algún gobierno que expulse a sus hijos de una forma o de la otra. Ojalá eso suceda. Bien, todos somos inmigrantes en esta tierra, el hombre no es originario de América, somos todos inmigrantes, unos vinieron antes, otros vinieron después, y por eso un día como hoy es el día de todos nosotros. Y quería terminar con una poesía que había escrita en una placa en la entrada de esa escuela a la que yo también fui y que era un poco un resumen de lo que es la inmigración y de lo que todos sentimos. Una poesía muy corta que decía Donde surca el arado y la paz une las manos naturalizo mi pecho porque allí están mis hermanos. Con hogar o vagabundo mi tierra no tiene nombre soy ciudadano del mundo y compatriota del hombre. Feliz día a todos. Feliz día a todos.